Es una trilogía, yo lo tomo como una trilogía, hace dos años fue un cuadrangular, se quedó la sombra del volador, perdiendo el volador y el triunfador fue la sombra, al segundo año que fue el aniversario 81, último guerrero de Atlantis y el triunfador fue Atlantis, ahorita se enfrenta a los dos triunfadores del aniversario 80 y 81 y me acuerdo y me da nervios, estoy preocupado, por ni modo, como Vicente Fernández no me sabe dejaría hasta adelante y el que sale perdiendo es más Atlantis que la sombra, yo pienso que no gana como la sombra, él tiene que arriesgar, si gana da un salto de 5, se va a 110, yo salgo perdiendo más que la sombra, pero pues vamos a ver que...